En este video de hoy vamos a hacer algo de electricidad. Primero lo vamos a poner acá, en el positivo o en el negativo. Ahora hay que conectarlo al positivo. Así. Después lo podés desconectar. Así. Y lo podés hacer así. Y lo podés hacer del negativo al positivo. Y ahora... Y lo podés hacer del positivo así. Podés hacer del positivo así. Con esto. Así. Y después lo podés conectar a un tornillo con electricidad. Lo podés hacer en un tornillo así. Pero no se puede hacer. Porque no tiene electricidad. Esto sí tiene electricidad para que pueda. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes.